El 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, 20 de noviembre de 1845, siendo el General Juan Manuel de Rosa responsable de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, tuvo lugar el enfrentamiento con fuerzas anglo-francesas, conocido como la Vuelta de Obligado. Este hecho histórico es recordado como feriado nacional a partir de la promulgación de la Ley 2770, por la que el 20 de noviembre se declaró Día de la Soberanía Nacional. La escuadra agresora intentaba obtener la libre navegación del río Paraná para auxiliar a Corrientes, provincia opositora al gobierno de Rosas. Esto permitiría que la sitiada Montevideo pudiera comerciar tanto con Paraguay como con las provincias del litoral. El encargado de la defensa del territorio nacional fue el General Lucio Mansilla, quien tendió de costa a costa barcos acorderados, sujetos por cadenas. La escuadra invasora contaba con fuerzas muy superiores a las locales. A pesar de la heroica resistencia de Mansilla y sus hombres, la flota extranjera rompió las cadenas y se adentró en el río Paraná. En la batalla defendiendo los intereses de Argentina participaron italianos, irlandeses, españoles, inmigrantes que llegaron a esta tierra para forjar un país con soberanía y libertades individuales y colectivas. Y como siempre los inmigrantes haciendo grande a nuestra patria, política, aunque por estos días existen cantos de sirenas que atentan contra ese postulado que heredamos desde los inicios del país como nación. Dice el historiador Felipe Piña sobre este acontecimiento, Rosas compartía con los terratenientes bonaerenses la seguridad de que el Estado no podía entregarse a ninguna potencia extranjera. No había tanto en Rosas y sus socios políticos y económicos una actitud fanática que se transformara en xenofobia, ni mucho menos, sino una política nacionalista, pragmática, que no admitía que ingleses y franceses se apropiaran de un solo palmo del territorio nacional que les diera ulteriores derechos a copar el Estado. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847, mientras que los franceses lo hicieron un año después. La firme actitud de Rosas durante estos episodios le valió la felicitación del general San Martín y un apartado especial en su testamento. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general Juan Manuel de Rosas como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República. este simple homenaje a este día tan especial declarado por ley nacional para la Argentina.